A fines de 2019, el Poder Ejecutivo dio el visto bueno a la construcción de Punta del Este Film Studios, una zona franca audiovisual que significará una importante inversión para Maldonado. Es, además, todo un hito en el crecimiento de la industria audiovisual uruguaya. Recordemos que el gobierno saliente ha buscado potenciar a las industrias creativas mediante beneficios fiscales y fondos de fomento. Pero hace solo unos años el cine uruguayo estaba en crisis con un descenso en la cantidad de estrenos y con una movilización en la Plaza Independencia, por ejemplo, que en aquel momento llamó mucho la atención. ¿Cómo se pasó de esa instancia a la actual? ¿Es tan positiva la situación del cine uruguayo hoy? ¿Qué esperan del gobierno entrante, quienes son actores protagónicos en este sector? Bueno, lo vamos a conversar en los próximos minutos con Mariana Seco, productora en Salado Films, presidenta de la Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay ASPROD, y Santiago López, productor de Cimarrón Cine, secretario general de esta misma asociación. A los dos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Gracias por la invitación. Gastón, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿te parece que empecemos explicando un poco cómo se financia el cine uruguayo? Me parece, y capaz que lo primero, podríamos pedirles así, muy a grandes rasgos, un número de cuánto más o menos cuesta en promedio una película uruguaya, cuánto más o menos de presupuesto requiere. Capaz que más en ficción que en documental, que son distintos. Bueno, ahí vamos por partes, arrancamos por lo que sale y después cómo hacemos para que eso suceda. Exacto. Si uno hace un presupuesto estándar, un presupuesto promedio, está más o menos entre 700 y 800 mil dólares una película de ficción, más o menos. Ahí depende de un montón de parámetros, si puede ser más, puede ser un poco menos, pero ese es el costo promedio de una película nacional. Y después cómo hacemos... Relativamente austera. Sí, relativamente austera, ¿no? Una película uruguaya, que es lo que podemos hacer, ¿no? A veces uno cuando se enfrenta a esta cuestión de producir películas y las herramientas que tiene y cómo tiene, hace lo que puede y a veces no hace lo que quiere. Claro. O sea, a mí me encantaría hacer películas de millones, pero no va a suceder desde aquí. Por ahora, ¿no? Por ahora, sabemos que es por ahora. Y después seguimos cómo hacemos para hacerlas. Claro, el financiamiento, una parte muy importante, viene de fondos estatales, ¿verdad? Sí, a ver, la producción audiovisual en el mundo necesita de políticas públicas que apoyen y apalanquen la financiación. O sea, por poner un ejemplo muy burdo, solamente hay dos territorios, capaz que hay uno más y se me escapa, pero son Estados Unidos, la India y alguno más en el mundo que no tienen un apalancamiento público como sostén de la industria de la producción audiovisual. O sea, es un sector en general que recibe cierto subsidio. Claro, porque ahora, si no, va a quedar como que en el Uruguay es así, no, esto es una dinámica global. Entonces, y nosotros trabajamos primero, la dinámica, uno se financia localmente y después sale al mundo a conseguir socios y actores en el extranjero que terminan participando de la producción para poder financiarse. Nosotros, por ejemplo, para que tengan una idea, hoy en Uruguay conseguimos en una película de este tipo entre el 20 y el 30% de financiación en Uruguay. El resto de la financiación. Con suerte. Con suerte. Con suerte y con los méritos de esa producción, porque en realidad lo que hay en Uruguay hasta ahora, ahora hay un plan nuevo, que son concursos de fomento. Es decir, uno se presenta y compiten con colegas. Mariana y yo, por ejemplo, nos encontramos todos los febreros en la misma instancia con 60 colegas que presentan proyectos y después se va a un jurado y ese jurado define, por criterios que tienen que ver con lo artístico, con lo que ese jurado determine, qué proyectos consiguen financiación y qué no. Entonces, el 10% de esa cantidad de proyectos recién consiguen una primera financiación, que es un fondo. Después hay otros fondos que van completando ese porcentaje. Con suerte llegás a ese máximo del 30%. Entonces, después arrancás por ahí y después salís a mercados, festivales que tienen, los festivales tienen atrás de lo que es el festival y la alfombra roja, un mercado donde vos te encontrás con otros socios en el mundo que tienen sus herramientas, que también están apoyadas por sus estados para participar de proyectos internacionales y es el sistema de coproducción. Entonces, acá tenemos el Instituto de Cine, que tiene un fondo de fomento, que es el fondo más importante. Después hay fondos... Ese es el fondo más importante. ¿Y en qué consiste, básicamente? En un llamado de fomento a la producción, que es ahora febrero, donde vos postulas tu proyecto, tenés que cumplir determinados requisitos y compiten, es a una media de entre 50 y 60 proyectos al año, para ver que te den un fondo inicial de producción. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto puede ser ese fondo? Y por película, depende del tipo de película, el máximo son 3.800.000 pesos, y depende un poco de cómo se reparta la partida de fomento para ese año. Pero va a estar ahí, 3.400.000, 3.500.000, no pasa de esa cifra. De pesos. Y hay distintas líneas, ¿no? Están los cortometrajes, documental... ¿Hay distintas líneas? Sí, hay distintas líneas, hay cortometrajes, largo documental, largo de ficción, animación, televisión, que va por otra vía, no es a través del Instituto de Cine. Y después tener los fondos que te ayudan con el desarrollo del proyecto, con la producción, con la postproducción. Es una mezcla de fondos del fondo de fomento, y también puede haber algunos estatales, como el Montevideo Filma, por ejemplo, el Montevideo Social Audiovisual y el Montevideo Filma, que salen de la Intendencia, y el FONA, que también sale de la Intendencia. Estoy un poco mezclada, pero para terminar la ropa. Ahí está, esos son los otros fondos que detectan. Sí, que son los adicionales, digamos, que con estos 300.000 dólares, como tope máximo que un productor puede buscar apoyo desde el Uruguay, eso es todo lo que se saca si recibe todos esos fondos. Además, hace un par de años, desde mayo del año pasado, se firmó un decreto de metodonomía, que estuvimos trabajando mucho con Pablo Ferreri, de apoyo al programa audiovisual, digamos, que teníamos hasta ahora. De la ANDE, ¿no? Sí, son fondos que salen de la ANDE. Es como un programa de piloto que se firmó el 2 de mayo del año pasado, y corre hasta octubre de este año. Y son fondos de apoyo a la producción nacional, y después hay unos incentivos para producciones del extranjero que quieran venir a filmar al Uruguay. Y ahí hay una cosa interesante como mecánica, ¿no? Generalmente, uno cuando, o la gente que no está tan metida en un sector, piensa que un fondo es siempre un fondo perdido, ¿no? Uno tira dinero, porque es una cosa que suele sentirse en el público, por ejemplo, en hacer una producción, ¿no? Entonces, vos tenés dos maneras de entender este tipo de fondos. Uno son fondos contra este concurso, o sea, hay un concurso, y después está esta modalidad nueva que tiene que ver con un retorno de una inversión. Que eso es un mecanismo industrial, es decir, los productores generamos proyectos que mueven determinados parámetros de economía, contratamos gente, contratamos proveedores, no sé, desarrollamos un proyecto que envuelve 100, 150 personas en trabajo y en dinámica económica, y ahí este fondo lo que hace es devolver esa inversión para que el riesgo económico de la producción sea menor. ¿Esa devolución, por ejemplo, es en impuestos? No. ¿No? No, es un fondo directo esta vez. Ah, bien. Y en el mundo están las dos modalidades. Ahora en el mundo hay una competencia brutal por esa dinámica, ¿no? Es, a veces es impuestos y a veces es retorno directo de inversión. Por ejemplo, el sistema que tiene Argentina. Después de haber recibido, digamos, la inversión. Después de haber recibido el Estado de la inversión. O sea, nosotros tenemos que financiar el 100% del proyecto y una vez que financiamos, el Estado recién, después de que comprueba que nosotros contratamos, gastamos, retorna al productor. Claro, hay topes de acuerdo a la inversión, digamos, ¿no? Claro. No ese es por el 100%, pero el sistema, por ejemplo, de Argentina, que es un sistema modelo en el mundo, a los productores hasta un monto, que ellos tienen este promedio de cuánto sale una película, ¿no? En Argentina una película promedio sale un millón de dólares. Eso establece cuánto es la devolución que te hacen y el concepto del subsidio es un subsidio industrial. Y te devuelven hasta el 100% de cada peso argentino que vos gastás. Entonces, esas mecánicas de subsidio generan un interés que para nosotros también es claro, que esto no es un sector netamente, solamente de producción de cultura, sino que es una industria cultural que tiene la necesidad de las dos partes. Es generar un valor enorme en cultura, pero necesita un aparato industrial atrás. Entonces, nosotros hoy tenemos esta pata de fomento que tiene que ver con estos concursos y esta pata de fomento nueva que tiene que ver con este apalancamiento de poder reducir el riesgo de la inversión de los productores. O sea, necesitás un montón de financiación. Estamos hablando de montos grandes de una película. Ya que hablaron de la importancia del sector como tal, ¿qué números se pueden manejar en cuanto al impacto económico que tienen? ¿Qué está generando hoy en día el sector en la economía uruguaya? Es una linda pregunta. ¿No hay estimaciones así como muy fiables? Hay estimaciones raras porque como el sector de producción audiovisual tenemos dos dinámicas de producción. La producción del contenido, pero hasta ahora, que es un contenido que tiene como un desarrollo económico menor, lo que está empujando el desarrollo económico es la publicidad. La producción de spots publicitarios. Entonces, hay como números relativos. No tenemos un mercado para decir cuánto mueve hacer películas uruguayas. Hoy. El tema es que... Pero veía, por ejemplo, Ferreri, Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía, en alguna nota da una estimación donde decía, creo que incluso cuando presentaron el fondo de la ANDE, del programa Uruguay Audiovisual, de 0.5 del PBI. Bueno, sí. Más o menos. Eso es todo. Es con esta producción. Con todo lo que tiene que ver con avisas publicitarias. Incluyendo la publicidad que fue el motor del sector durante mucho tiempo y donde mucha gente se formó, donde pudimos desarrollarnos algunos profesionales técnicos y también viene de mucho tiempo, desde que estaba en el cine, el sistemático del crecimiento en cantidad de producciones nacionales y cada vez con un estándar de producción mucho más alto. Pero eso, todavía nos falta tener como un escalón más de generar un ecosistema de mercado mucho más sólido en el sentido de que se puedan seguir haciendo producciones autorales y producciones un poco más grandes. Todas tengan un espacio de desarrollo dentro del mercado que es Uruguay. O sea, por eso cuando hablamos del impacto económico de la producción de películas es difícil ponerlo en números. Claro. Ahora, tenemos otros niveles de análisis que son muy buenos y esas películas que son chiquitas, que acá capaz que no están llegando al público, porque tenemos un drama, realmente tenemos un drama en la exhibición, están viajando por el mundo y son la bandera de Uruguay en un montón de territorio y eso no se mide en economía. Ahora, el impacto de marca país, el cine está igual que el fútbol, por ejemplo. Entonces, llegamos a territorio inhóspitos. Las películas de Uruguay están en los aviones y la gente entra y las ve y tienen una calidad de recepción muy buena. Entonces, por eso, no es solamente en términos económicos que se puede medir esta industria, sino que tiene las dos cosas. En cantidad de gente trabajando, ¿tienen estimaciones? Sí. Hicimos, hay un relevamiento que venimos haciendo además en la asociación de productores con la cámara. Estoy hablando mucho yo, Mariana. No, no, pero me pongo la memoria que estás teniendo increíble, bien, por esos datos. Son más o menos, tenemos ahí más o menos, entre 1.500 y 1.200 personas son de empleos directos y después en indirectos llegamos casi a 5.000 personas y todo depende del tipo de producciones. Yo qué sé, el proyecto que tuvo Mariana acá movió en una semana. Estamos hablando de Conquest, ¿no? Sí, Conquest. Es más, la última vez que hablamos con ella fue a raíz de esa gran producción que tanto nos dio que hablar el año pasado y, bueno, que la veremos próximamente, ¿no? Sí. En ese caso, Mariana, a ver, para que tengan una idea con esos anexos, digamos, esos servicios no directos. Voy a hacer un salvataje a la compañera. Capaz que no puede hablar de esas cosas porque las compañías esas están muy gravas. Si querés, miento. Miento yo y nada, no lo decimos. Nos puedo hablar de algunos datos que son públicos porque están presentados, digamos, en la ANDE porque tenemos que mostrar todas las rendiciones. Entonces, eso fue una inversión de una semana de rodaje y fue alrededor de 1.900.000 dólares la inversión. A raíz de eso, mandamos a hacer un estudio de impacto con unos economistas y unos contadores. El programa establece que la devolución del gasto es un 25% pasado al millón de dólares. Te devuelven hasta 400.000 dólares. Entonces, el gobierno todavía no devolvió pero va a devolver a los productores americanos 400.000 dólares, como dicen las bases del programa. Pero el estudio de impacto arroja que por los 400.000 dólares devueltos hay un impacto fiscal recibido por el gobierno de 478.000 dólares. O sea, que ya el gobierno ganó fiscalmente 78.000 dólares. Y además, que el impacto en la economía de ese proyecto generó por cada dólar invertido 1,68. Entonces, esos números son divinos, maravillosos y espectaculares, con lo cual nos da, digamos, un poco la pauta de que el sector audiovisual es un sector interesante no solo para tomarlo como cultura sino también para tomarlo como industria. De hecho, nosotros somos una industria cultural. Somos parte de la economía naranja que hoy por hoy está tan de moda y que los gobiernos de la región han empezado a hablar. Colombia es un embanderado de la economía naranja. Entonces, bueno, me parece que vamos por buen camino. Creo que en los últimos tiempos se han hecho cosas interesantes para el fomento del sector. Creo que el gobierno saliente y el entrante tienen muy claro el potencial que tenemos como conjunto. Nos ven que es un sector joven, pero relativamente ya afianzado, que tenemos nuestra diferencia, pero sabemos ponernos de acuerdo en las prioridades, que somos trabajadores, que es un sector joven, emprendedor, digamos, que viaja, que está abierto a la globalización, al mercado, que somos reconocidos afuera, que ganamos en festivales internacionales muy prestigiosos, que tenemos buena prensa, que las obras se venden en las plataformas, bueno, en todo lo que son las televisiones culturales, pero también en las comerciales. Yo creo que vamos por buen camino. Nos falta mucho por recorrer, pero bueno, es parte del crecimiento. Yo pensaba cuando esta Conquest, no sé si aclaramos que fue la que se rodó en parte, en gran parte, en la Plaza Independencia, que incluso a veces a uno le pasa cuando viaja, que va a lugares donde sabe que se filmaron películas. Entonces quizá pueda suceder algo similar con producciones extranjeras que ven en Uruguay, incluso puede tener, incluso influir en el turismo. Yo, digamos, creo que sí. Hay muchos, digamos, hay muchos países que explotan toda esta beta de turismo cultural y el turismo audiovisual particularmente. El ejemplo más claro es Nueva Zelanda. Vos, no sé cómo se llama la New Zealand Airlines, no sé cómo se llama la aerolínea nueva-zelandesa, que vos te sentás y en la pantalla, en vez de venir una azafata que te dice, pues este cinturón va a ser esto y lo otro, están los personajes del Hobbit diciéndote que te pongas el cinturón, la bolsita de no sé qué, esto y lo otro. Y entonces eso rinde y mucho. Yo voy a poner un ejemplo bien local. Yo conozco gente que vino a Piriápolis por whisky, ¿viste? Así que eso también es como que todo eso está para explotar. Sí, pero más allá de que vengan, porque es un set de filmación conocido y la gente curiosa quiere venir a verlo, yo creo que después es importante saber que esas películas se filmaron acá y la gente dice, pero mirá qué bueno, y qué linda arquitectura, y qué buenas playas, y qué agradable la gente. Y es un tema más que está por ahí, es marca país, es, digamos, construcción de marca país. Ustedes mencionaron, cuando estábamos hablando del tema de las coproducciones, o sea, hasta ahora mencionamos el financiamiento local, después pasan a buscar financiamiento externo y ahí muchas veces se coproduce. Entonces las películas uruguayas también tienen coproducciones argentinas, brasileras, o sea, lo contrario, ¿no? Películas que están en portugués, pero que tienen la coproducción uruguaya. Sí. ¿Cómo funciona bien ese mecanismo? ¿Cómo para aclararlo? Las coproducciones son absolutamente necesarias porque ya vimos acá un poco los números, una película austera, sin demasiado vuelo, digamos, salen en el entorno de los 800 mil dólares. A mí me da un poquito más, justo hace un par de días tengo un próximo proyecto, tengo ahora unas reuniones con una plataforma y quiero vendérselas. Y entonces digo, bueno, voy a hacer bien en los números ajustaditos a ver cuánto me da. No bajo de 950 mil dólares, una película de cuatro semanas y media con un equipo técnico relativamente reducido, poca plata en arte, poca plata en locaciones, en fin. Las coproducciones entonces son absolutamente necesarias porque estamos hablando de que vos, con suerte y viento a favor, tú no vas a tener nunca más de un 30% de la financiación de aquí. Entonces, primero lo que tenés que hacer es conseguir la financiación acá en el país para después salir afuera, buscar socios que se enganchen con el proyecto, que se suban al bote y que traten de conseguir esa financiación dentro de esos países que uno está buscando. Entonces, son absolutamente necesarias. Y la contraparte es exactamente lo mismo. Muchos productores tienen sus proyectos que quieren tener coproducciones con Uruguay por diferentes razones. La razón económica no es la que más pesa porque nosotros tenemos un pequeño fondo, muy chiquitito, que además se da una vez por año, a coproducciones minoritarias uruguayas. Generalmente lo que buscan los productores mayoritarios extranjeros en los productores minoritarios uruguayos son talento, por ejemplo. Les interesa a los músicos, los editores, quizás venir a filmar 4 o 5 días a determinada locación que para ellos es muy importante. Entonces, bueno, por ese lado no tenemos, digamos, fondo de financiación para aportar, pero sí tenemos talento que es muy interesante. Quizás otra vuelta más que para mí hoy por hoy me parece que el centro de toda esta discusión más allá de la financiación es el talento. Ahora, un poco la noticia de ayer en el sector era que se anunció a través de Infobae que Netflix va a desembarcar de una manera pesada, grande y agresiva en Argentina. Y entonces uno empieza a pensar y se da cuenta que donde desembarca Netflix, por ejemplo, o cualquier otra plataforma, pero particularmente está sucediendo en los últimos meses con Netflix, es copa en todo el mercado. Entonces, uno quiere ir a filmar a México, Netflix tiene todo agarrado. Quiere ir a filmar a Colombia, Netflix tiene todo agarrado. Quiere ir a filmar a los guionistas, a los actores, a las empresas de catering, a los estudios. Entonces está absolutamente todo atomizado. A España le pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué están haciendo más allá de contratar a todo este equipo técnico que uno no tenga espacio para poder filmar las películas independientes que no son con Netflix? Más allá de que tengan todo eso agarrado, hoy lo que está haciendo Netflix es contratar al talento. Entonces, contrata a los mejores guionistas argentinos y dicen, yo te contrato por cuatro años y desarrollás solamente historias para mí. Contratan a los directores, contratan a músicos, contratan a actores. Entonces, ¿qué pasa con los productores independientes? No solo, digamos, es difícil la financiación, sino que además estos monstruos, las plataformas digitales, se están quedando con el talento. Con lo cual, de lo que nosotros teníamos un poco para poder vender, no lo están sacando. Entonces, para mí, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Es los productores independientes como nosotros, o como generalmente todos los productores independientes de América Latina, porque son contados con los dedos de las manos, cuáles son los grandes que pueden tener independencia de los fondos o cosas así, es vamos a tener que producir constantemente talento. Entonces, vamos a tener que buscar todo el tiempo guionistas, todo el tiempo... O sea que Netflix ahí juega como para un lado y para el otro, digamos, para ustedes, ¿no? Porque viene con proyectos interesantes, en el caso de Conquest fue así, y por otro lado, también ustedes compiten... Hay una dinámica muy rara ahora en el mercado. A ver. Voy un toque para atrás. ¿Por qué hacemos coproducciones? Obviamente porque necesitamos una cuestión de financiamiento, necesitamos ir a buscar afuera un dinero que no tenemos para concretar las películas nuestras, y la coproducción, para que el público lo entienda, porque estamos como hablando de algo que ya sabemos tanto, es vos compartís tu proyecto, o sea, tu idea, y alguien se mete ahí adentro y comparte su cuestión creativa también, y además aporta dinero, ¿está? Pero hoy el mercado está haciendo, está cambiando, y fue cambiando tanto que las plataformas lo que están haciendo es... Antes Netflix compraba el proyecto terminado, vos hacías tu película, ibas coproducidas, y después agarraban y te compraban la película, ¿está? La pasaban, la licenciaban por un tiempo, pero nunca perdías el patrimonio de la película, ¿no? Vos trabajaste 10 años en una película, la filmaste... El copyright es tuyo, la propiedad intelectual sigue siendo tuya. ¿Qué pasa? La dinámica de estas plataformas está siendo tan agresiva que lo que están haciendo es ir y te compran la propiedad intelectual, es decir, vos hacés todo el desgaste creativo de llegar a un diseño de proyecto, el guión, el talento, lo curaste, estuviste buscando ese director, ese guión, de repente viene Netflix y te dice, perfecto, me encanta, tanto. Ok, lo producís, pero después el valor que tiene en el mercado es lo que puso Netflix en ese momento y es un pedacito de lo que sale a producirlo y nunca más dejó de ser tuyo ese proyecto. Y esa dinámica... Pasó a ser de Netflix. Claro. Y esa dinámica está como... es muy voraz y ahora con la fusión que hizo Dine y con la aparición de Amazon, todas esas plataformas están cambiando la dinámica del mercado. por un lado es una oportunidad para los productores independientes que sabemos hacer eso de buscar talento y de conseguir el talento que ellos no saben trabajar porque son grandes corporaciones. O también, claro, a nivel local pueden surgir proyectos que no... Ustedes son el canal para que ellos lo puedan ver. Y debería ser que no va a ser así porque después los grandes trabajan con los grandes pero debería ser que cualquiera de nosotros con un proyecto o cualquiera es como lo que te hacen sentir que cualquiera con un proyecto de calidad artística puede llegar a algún lugar puede tener su espacio en ese lugar. Lo que está cambiando mucho es el modelo de negocio sobre eso. Es decir, vos antes hacías una película y tenías una forma de explotación que te aseguraba determinado riesgo en lo que termina siendo el negocio de una película. Cualquiera sea una película así chiquitita media como se dice de autor o más grande siempre tenías como una dinámica para entender qué negocio estábamos haciendo. Ahora eso está cambiando tanto y en los países como el nuestro que no tiene una plataforma que asegure determinada condición del negocio es muy difícil y pasa eso nosotros somos un barrio de San Pablo o una provincia argentina para que estos tipos vengan y pongan el foco y busquen eso. Ahora están al lado y cualquier proyecto nuestro podría hacer bueno entonces el desembarco este de Netflix como lo en Argentina como lo ven y por un lado está buenísimo va a estar más cerca están siempre más cerca vamos a estar más en el ojo del radar pero no podemos ir contra el mundo ¿no? por eso vuelvo a lo mismo nosotros tenemos una plataforma hoy en Uruguay de producción audiovisual que está en el momento justo es decir estamos por pegar el estirón porque tenemos un talento súper reconocido una plataforma de técnicos de infraestructura que es altísima de calidad a nivel regional tenemos una estabilidad muy grande a nivel socioeconómico en el Uruguay con respecto a la región que nos posiciona y los tipos nos alucinan que nosotros tengamos un tipo de cambio que más o menos se controla entonces vos cuando te sentás a hablar con ellos no pueden creer lo que somos ahora somos un mercado muy chiquito entonces es como que tenemos una oportunidad la oportunidad está latente y la estamos trabajando y por otro lado ellos necesitan que acá funcionen otras cosas para terminar de descubrir ese talento qué quiere decir con eso tenemos una plataforma que está bien pero necesitamos más y mejor para ir que ese talento que hice una película por ejemplo hay una película de un colega nuestro y de una directora que es fantástica uruguaya que estuvo en Sundance que es Los Tiburones Lucía estuvo en Sundance un rubéno bárbaro Amazon se juntó con ellos para pensar en una película para ellos ahora qué pasó con esa película acá nada nada entonces el público no entiende que eso pasa acá y ellos necesitan llegar acá y que la gente esté hablando de Los Tiburones entonces por eso nuestro ecosistema es de las dos partes es estar atentos como productores y como empresas productoras cómo hacemos para estar en ese negocio y por otro lado seguir produciendo de manera independiente talento y que tenga además una estructura para poder desarrollarse porque si vos sos una película chiquitita sin recursos y se ve pobre nadie la va a querer ver entonces la política pública tiene que ayudar a alimentar esos dos canales que hoy coexisten y uno alimenta al otro hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Mariana Seco y Santiago López presidenta y secretario general de la Asociación de Productores y Realizadoras de Cine Esta mañana aquí en Perspectiva nos estamos interiorizando en la situación del audiovisual uruguayo un sector en el que el gobierno saliente ha puesto como un atractivo por ejemplo para inversores extranjeros y al que ha priorizado en paquetes de medidas de reactivación económica pero que tiene también algunas debilidades y preocupaciones de cara a cambio de gobierno cambio en las dinámicas del comercio como estábamos hablando recién de eso estamos conversando esta mañana con la presidenta y el secretario general de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine Mariana Seco y Santiago López respectivamente Mencionábamos como punto de partida de la entrevista en la introducción el puntagrest de Film Studios esta zona franca audiovisual que quizá daba la pauta de como que el sector estaba entrando en una situación económica bastante mejor de la que tenía hace algunos años cuando se habían movilizado a propósito de esa movilización había sido para conseguir que el fondo de fomento del ICAU se ajustara por inflación eso se consiguió ¿verdad? Sí la movilización fue para aumentar el fondo porque nunca la ley no tenía como un sistema de ajuste de actualización y el año pasado haciendo prácticamente que nos quedamos a vivir en el legislativo conseguimos que si haya un ajuste por creo que por IPC no me acuerdo cuál es pero hay un ajuste automático año a año ahora sí y no tenemos que unidades indexadas porque en términos reales había ido bajando se mantenían pesos pero imagínate el 2008 fue el año que se creó pesos respecto a lo de Punta del Este habíamos hecho una entrevista central aquí en Perceptiva hace poquito en los primeros días del año a la zona franca ¿ustedes consideran que de esa situación complicada se salió de que tenían hace 2015 por ahí salió el sector? situación complicada es una palabra catastrófica y nosotros no la vamos a usar lo que pasa es que somos un sector que había bajado mucho el nivel de estrenas por ejemplo sí y es un sector que demanda de vuelta demanda una estructura de políticas públicas que apalanquen este esquema de producción y cada vez el mercado internacional y que es lo que nosotros hacemos nuestras películas viajan por todo el mundo cada vez es más alto el nivel de producción que necesitamos entonces estamos en constantes demandas de más y mejor o sea necesitamos más fondos sí necesitamos mejores herramientas sí lo que tenemos es poco y bueno no sé ¿entendés? porque si no uno parece que los productores decían nada lo que pasa que el nivel además está cambiando año a año las necesidades de cómo tenés que hacer y producir entonces necesitamos más y mejor y yendo como a la pregunta anterior lo de Punta del Este es o no es un nuevo hito y la verdad que por ahora no sabemos qué es nosotros tenemos muy poca información de la asociación de cómo es eso y no siempre la infraestructura condiciona todo esto otro es decir vos podés poner un teatro esto recordemos son 30 hectáreas en modo de zona franca con esos beneficios tributarios correspondientes incluso alguna alguna cosa que se puede filmar fuera hasta un 25% de lo que es la facturación de las productoras ese año y bueno pero están a la espera también de que se concreten más proyectos de que eso empiece a caminar y de que sea de que está en las paredes primero porque hoy es un proyecto que necesita un nivel de inversión grande y que necesita un proceso de trabajo para que exista eso como infraestructura pero insisto es como que vos digas que vas a construir un teatro en tres años y que ese sea el hito pero para el teatro para que la gente para que se use tiene que tener adentro las obras los guionistas los técnicos toda esa gente o sea está buenísimo como plataforma de infraestructura pero no quiere decir que el sector encuentre recursos para desarrollarse claro entonces si de hecho apuesta mucho a la escenografía que se va a crear ahí y demás pero falta el contenido y acá ya hay un sector que nosotros también hacemos que son los servicios de producción que son estas mecánicas como la producción que contaba Mariana que eso va a ayudar a que ese tipo de proyectos sigan viniendo ya vienen o sea ya vienen y ahora con la herramienta nueva se están acercando más este incentivo que del programa audiovisual se acercan más y eso es una nueva plataforma que va a dar otro empuje a esa dinámica de mercado ¿no? sí pero no necesariamente quiere decir que el sector esté bien o eso sea realmente lo que se necesita sino que es un conjunto de medidas que hacen que esto crezca sí concretamente con lo del estudio de rodaje de filmación en Punta del Este es un emprendimiento privado del cual el sector todavía no tiene demasiada información con lo cual como sector nosotros no tenemos ninguna opinión formada estamos esperando en algún momento recibir a Nicolás que nos cuente un poco como es como para poder opinarle un poco al respecto entonces mientras tanto no tenemos como demasiado para decir lo que sí me parece que está bueno y es interesante puntualizar es como como Santi decía necesitamos más y mejor digamos no necesitamos más y mejor porque a nosotros se nos da la gana necesitamos más y mejor porque el sector ha demostrado en los últimos años que cuando nos dan devolvemos cuando nos dan un poquito más devolvemos un poquito más y así sucesivamente y es el caso de estas políticas digamos que se han instaurado en este último año lo que hablamos del programa Uruguay de visual digamos que que la parte de servicios de producción digamos de evolución de gasto están dando y funcionando súper bien y ha sido un anzuelo por el cual muchísimos inversores están poniendo los ojos en Uruguay han aterrizado en Montevideo han tenido reuniones con cada uno de los otros productores han visitado digamos este alquiler proveedores ellos digamos es un anzuelo real porque ellos se toman un avión vienen hasta acá y quieren averiguar un poco más y piden hablar con la pata pública entonces eso es súper importante que nosotros tenemos que seguir acompañando y después toda la parte del programa que es la parte de producción nacional eso ya se terminaron esos fondos ya se dieron ya están ya están acabados es como que des un vaso de agua para 50 personas sedientas ya se fue ya se tomó ya se evaporó con lo cual quiere decir que son muy necesarias y que es lo que pasa también hace un ratito Santi lo decía este sector esta industria cambia con la tecnología y la tecnología hace que esto cambie continuamente entonces los modelos de negocios y la forma de producir y la forma de financiar cambia constantemente entonces una de las cosas que es interesante es que digamos los apoyos acá y el caminar juntos tiene que ser de verdad un caminar juntos para adelante hombro a hombro con el sector público y el sector privado porque nosotros quizás desde el lado de producción sabemos un poco como se están financiando que se venden los precios del mercado quien está comprando que les interesa estamos con digamos palpamos tenemos el tanteo y después está el gobierno que nos tiene que escuchar a nosotros que efectivamente nos escucha y que adaptan o que crean nuevas políticas o las que ya están las adaptan herramientas digamos para que no perdamos competitividad para que seamos un faro dentro de América Latina para la producción audiovisual entonces digamos ha demostrado con creces de que el trabajar juntos público privado rinde y mucho entonces es muy interesante que podamos seguir en esta línea en ese sentido mencionabas Mariana cuando comentaste al inicio el fondo este de ANDE el fondo audiovisual que en su momento dio mucho que hablar tiene un tiempo limitado de aplicación hasta octubre dijiste de este año fue un programa que fue un programa de piloto que se creó desde el 2 de mayo que se firmó el decreto y vence en octubre y ustedes ya han tenido reuniones con el próximo gobierno con el gobierno electo ya mantuvimos el sector ya mantuvo una reunión con el presidente electo Luis Lacalle Pou y también nos sentamos en la mesa con el ministro de industria y el ministro de educación y cultura un poco comentándole bueno presentando al sector comentándole un poco nuestra visión de cómo deberíamos seguir para adelante y ellos fue una reunión larga donde ellos estaban muy atentos digamos a toda nuestra presentación y salimos de ahí muy contentos porque efectivamente el gobierno dijo nosotros estamos queremos priorizar el sector audiovisual y nos parece que es una industria que tiene mucho para aportar y mucho potencial y nosotros vamos a ir caminando hombro a hombro con ustedes entonces lo que estamos haciendo ahora es digamos armar como un plan estratégico dentro de todo el sector privado como decíamos somos diferentes en muchos sentidos unos producen cortos otros largos otros dan servicios de producción otros publicidad bueno nos unen un montón de cosas tenemos un piso en común muy importante y tenemos nuestras diferencias pero como dije antes somos muy unidos y digamos sabemos poner las prioridades con lo cual lo que quedamos en hacer es en las próximas semanas presentarle al gobierno entrante después de esa reunión que habíamos tenido un proyecto en concreto de lo que a nosotros nos parece es interesante para seguir las debilidades principales del sector están hoy en la distribución en la exhibición o sea en llegarle a los espectadores uruguayos sí la producción nacional cuando hablas del cine nacional sin duda a ver tengo una debilidad clave primero que somos pocos pero después en este diseño de políticas públicas no hay herramientas reales que ayuden a que la exhibición de una película uruguaya esté compitiendo se quiere de la misma manera o tenga el mismo espacio que puede tener una producción extranjera que son muchas cinematografías que tiene esta dinámica de políticas públicas sí está valorado una cuota digamos una cuota un incentivo para el distribuidor de que toma una película nacional una exigencia para el exhibidor o también la interacción de otras patas de la exhibición o sea uno de los grandes para mí y esto lo dice el productor y capaz que no el secretario de la asociación la gran debilidad que tenemos en Uruguay es que la televisión no existe para nosotros como un socio como un colaborador como un coproductor con una dinámica que pueda apalancar proyectos en el mundo además que está pasando la televisión abierta está pasando más a ser un coproductor de las productoras independientes que saben buscar el talento y desarrollar para coproducir series para las grandes plataformas para coproducir películas con las grandes plataformas y acá en Uruguay no tenemos interlocutores que quieran conozcan y se acerquen a entender lo que nosotros sí sabemos que es desarrollar talento desarrollar proyectos y vincularnos con estos players que son mucho más grandes que ellos y eso hace que cuando vos tenés una película así comparada con cualquier el caso está bueno nosotros dos estrenamos películas una semana después cada uno ahí estrenó Joker ¿está? Joker se llevó todas las salas y nuestras dos películas contra la odisea de los giles y otras más americanas compitieron estuvieron las tres cuatro primeras semanas en el top cuatro dos películas uruguayas de producción de productores uruguayos de directores uruguayos compitieron ahora la cuota de mercado que se llevaron nuestras dos películas esa sí fue ínfima si vos lo ves en términos de cómo llegó la inversión que hizo el Estado en nuestra película que nosotros pusimos y desarrollamos y cómo eso después llegó al público no existe y nosotros no estamos protegidos no hay una protección en que eso sí suceda no sé plataformas antelaterales esas dos películas si hubieran tenido el empuje de un medio de una televisión y fuera socio y hubieran estado mucho más protegidas pero no por y ahí no te digo por la intervención pública sino porque hay un privado atrás que tiene un canal de difusión enorme que ayuda a que esa película esté en boca de todo el mundo y que el público se reencuentre con algo porque también cuando vos estás disociado de la televisión que en realidad es tu primo hermano tu imagen es peor porque claro también el mote ese de que nuestras películas no llegan a tanto público o son así o son asá tiene que ver porque atrás de nosotros que somos pequeñas empresas chiquititas y que arriesgamos un montón de nosotros poniendo mucho trabajo primero y después mucho dinero no tenemos un socio que tiene un canal de difusión y que puede participar con nosotros para que el público entienda qué es lo que hay que hay una variedad que hay obras de calidad divertidas entretenidas que están buenas que te hacen pensar todo eso que pasa con el cine de cualquier lado acá no lo conseguimos hacer y para mí Santiago López repito falta esa parte Santiago pero para ahí qué política pública se podría implementar concretamente y en muchos lugares hay por ejemplo en Brasil hasta el gobierno que está ahora que lo tiene medio trancado hay una dinámica donde las grandes productoras las grandes productoras las televisiones los canales de cable tienen un beneficio fiscal pero ese beneficio que obtienen lo tienen que invertir en coproducir con las productoras independientes y ese contenido tiene que ir a sus plataformas a la televisión entonces qué pasa esa dinámica de mercado y ahí vuelvo al ejemplo económico de esta industria ese dólar invertido activa igual que el dólar que trajo Netflix para hacer Conquest ese dólar en la economía va a reparar un desarrollo industrial que se autosustenta y además alimenta esta pata que es vital para ser realmente un foco en el mundo y es generar investigación y desarrollo generar más talentos más directores con más películas más directores de arte con más películas todo eso y ahí el Estado tiene que tener una acción y después para mí antes que el Estado hay una visión de negocio que para mí está faltando de esos antirlocutores hoy el mundo está coproduciendo la televisión abierta está coproduciendo con estas plataformas Antena 3 hizo La Casa de Papel y se la vendió a Netflix y después la coprodujo y le vendió la propiedad intelectual y ahí el Estado no hizo nada es una visión de negocio una visión del futuro de ese negocio la ficción en Uruguay para la televisión la ficción uruguaya no existe y es un problema pero es un problema para todos para ellos en un momento va a ser un problema va a ser un problema o no un poco el ejemplo que daba Santi en otras películas hace tres semanas o hace un mes puse esta película que nosotros teníamos en el cine la subieron en Netflix la estrenaron en Netflix y fue lo más popular lo más visto en esos primeros días en Netflix entonces eso qué quiere decir que más allá ¿de cuál están hablando concretamente? de porno para principiantes es dirigida por Cali Ameglio que actuó Nico Furtado y Martín Piroyanki que eran los protagonistas pero había un elenco enorme uruguayo esa película tuvo una performance floja dentro de la exhibición de las salas de cine pero como dices antes estuvo en el top 4 las primeras 5 semanas y eso es un hito enorme y hay que festejarlo lo que pasa es que los números también del mercado uruguayo son muy fuleros con lo cual uno no puede tener un rendimiento económico interesante a nivel de taquilla se pone Netflix es de lo más visto con un montón de estrenos más eso qué quiere decir que hay avidez por consumo de material audiovisual uruguayo lo que pasa es que también acá hay un tema que uno tiene que empezar a ocuparse y me parece que tiene que ser una política de Estado que hasta ahora quizás es una de las rengueras que ha tenido este gobierno que se va es la formación de público por ejemplo yo me pregunto qué pasa con Antel Vera por ejemplo Antel Vera a mí me parece que debería tener un montón de cine interesante europeo latinoamericano uruguayo para que la gente o el plan sea igual para que se conecte y vea me parece que acá lo importante es que la gente tiene que ver tiene que ver porquería tiene que ver cosas interesantes tiene que ver cosas aburridas divertidas tiene que ver absolutamente de todo porque así va formando la opinión esto es un poco una idea que justo ayer hablando con un distribuidor y parte exhibidor también que a mí me encanta que a mi juicio es uno de los que más sabe de distribución de cine que se llama Álvaro Caso que tiene una empresa distribuida que es ENEC que es por suerte la persona encargada de todos los estrenos digamos no blockbusters no americanos entonces todo lo que puedes ver por ahí más o menos interesante lo trae él por ejemplo ahora tenía Parasite la del Oscar eso es un poco lo que él decía lo que hay que hacer para la formación de público es hay que ver hay que ver y hay que ver bueno y dónde vemos bueno hay que ver dónde vemos en TNU en TV Ciudad en Antelvera porque claramente las salas de cine es un negocio es business es un negocio comercial que si las salas entienden que no van a vender entradas y que con esa entrada no te van a comprar el pop y el refresco no te van a poner en la sala entonces ¿cómo hacemos para que toda la gente mire cine y se forme una opinión? entonces hay que poner cosas y hay que ver hay que ver y hay que ver con lo cual me pareció muy interesante entonces yo creo que una de las ideas para trabajar para adelante es hay que tener disponibilidad de un montón de obra que hoy no es solo a través de la sala de cine y que pasa con todos los piratas digamos o sea uno también tiene que dejar de ser pirata para ser fan yo hay un montón de películas que me las bajo y las veo porque si no no tengo donde verlas mariana seco presidenta de la asociación de productores y realizadores de cine santiago lópez secretario general de esta organización también muchas gracias a los dos gracias a ustedes gracias gracias